Allí está Daniel junto a Brian, escuchando la radio Sentimiento Azulgrana M810, Radio Federal, la va a aguantar el Chemi Ávila. Ávila que entrega para Lautaro Montoya, Montoya que se va a frenar. Volver a empezar canta San Lorenzo con Colocini. Colocini con pelota dominada, 25 minutos, 25, 25 de la etapa complementaria. Por M810 estamos, la domina Rubén Bota por el disco central, se moviliza Romagnoli, pica Corujo por la punta derecha, pelota de Bota quedó en la cabeza. Y para allá en alemán, prensista ahora Paulo Díaz, la tiene primero Mose, Mose que la pone para que vaya Leandro Attilio a Romagnoli, va para Ávila, la quiso apuntar para la devolución de Romagnoli. Antecipo Mercier, Mercier pero a Bergesio se la llevó Mercier, canto, 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 canto. Pichi, 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 pichi. ¡Gol! ¡Igol! ¡Igol! Un premio a la voluntad, a la tenacidad, a la dedicación, al profesionalismo del hoy capitán Mercier. Buena combinación con Bergesio, Bergesio y la devolución para Mercier se mandó contra el área. Se filtró con ese tumbo que tiene los guapos al caminar de Piño cruzado ante la salida de Martinaria para darlas a Lorenzo la victoria. Lo hizo el pichi Mercier cantando al sol como la cigarra, después de un tiempo bajo la tierra, igual que un sobreviviente que vuelve de la guerra, el pichi Mercier se lo tenía merecido el gol. Gana San Lorenzo en la plata, un gol que vale oro para el pichi Mercier a los 26 minutos. No, señores, todo de él, porque corta él en el anticipo, busca la pared, pica, enfrenta al arquero y define con jerarquía, contra el palo derecho del arquero de gimnasia Grima-La Plata. Corona una tarea más que interesante el pichi en esta tarde y está claro que no es un jugador descartable. Por oficio hay que hacerlo jugar donde tiene que jugar. Y bueno, veremos si este gol cambia un poco su futuro de San Lorenzo, ¿no? 48-40, 48-41, 42-43, se nos va al partido, últimos 15 segundos, debe resistir este ataque. San Lorenzo la tiene, noble, tira a centro, Colochini que cubre, quería pellezcar la pelota. Mazola, pasó por todo el ancho del área, la va a buscar Lautaro Montoya, se va a terminar, se va a terminar. Ganó, 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 ganó San Lorenzo, ganó, 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 ganó San Lorenzo, ganó el equipo de Dio Aguirre, ganó el ciclón aquí en La Plata, enorme, trabajado, triunfo de San Lorenzo y jugado, eh. No vaya a creer que solo lo trabajó, lo trabajó y lo jugó San Lorenzo, un enorme triunfo. Con gol del Pichi Mercier, a los 26 minutos de la etapa complementaria, tres puntos fundamentales aquí en la ciudad de las diagonales. Ha ganado San Lorenzo, fecha número 22, le ganó Gimnasia, por un tanto contra cero.